Tenemos que extremar las precauciones, es el consejo y la advertencia que nos deja este martes José María Rodríguez, analista de Bolsamanía. Y es que, recuerda este experto, tenemos ahora mismo al futuro del Eurostox 50 y también al índice de bancos perforando los mínimos del martes pasado. Las bolsas europeas han caído al cierre un 1,60 de media y han registrado su mayor descenso de las últimas seis semanas. Se acerca el mes de octubre y los inversores parecen tener miedo y es que no podemos olvidar que este mes de octubre es históricamente el peor para la renta variable. En concreto, el Eurostox 35 ha caído un 1,33% hasta los 10.801 puntos. Se ha salvado por la mínima la pérdida del importante soporte que suponen los mínimos del pasado martes y que están en los 10.737 puntos. Técnicamente, de nuevo José María Rodríguez nos dice lo siguiente, hay que estar muy atentos a la perforación de este nivel, pues de confirmarse estaríamos ante una figura de implicaciones bastante bajistas en forma de doble techo que podría llevar al selectivo como mínimo hasta los 10.300 puntos. De momento es todo. Nosotros estaremos aquí el miércoles para contarles qué pasa en los mercados.